muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de space for the unbound episodio número 10 ya y bueno como sabéis en el anterior episodio terminamos justo el capítulo 3 que era lulu en el que vimos como ella se convertía como una especie de monstruo de cisne pero encabronado para resumirlo mal y volvemos a dar con con raya pero que bueno un poco nos comentaban o que que al final o nos da a entender que lo que quiere es que la gente se olvide de lulu que está celosa raya de lulu que siente demasiada presión y que la comparan siempre con ella y y en mis deducciones pero que puede que me equivoque todavía porque un poco avanzado y yo deduí que está de hermana me da a mí que es raya de pequeña vale me da la sensación vale que tampoco que a lo mejor me equivoco y que cuando pasó el tema del puente y nos caímos al agua nosotros yo creo que ahí nos salimos y ella está como montándose un mundo ideal en el que él está ahí con ella y tal pero bueno que no lo sé porque claro que aquí mi hermana no es raya con lo cual a lo mejor se me está yendo la castaña completamente vale es una teoría es una teoría pero bueno vamos allá porque justo empezaba el siguiente capítulo aquí con con esto no ha avanzado nada está aquí como en plan recuerdo otra vez o sea nirmala la 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 muy bien no te gusta la lluvia no es propio de ti estar tan feliz y ya está otro detonante en la trama completado se trata del nuevo artefacto de la princesa de las estrellas la varita mágica la varita está totalmente cargada de magia estelar vaya que interesante y otra cosa mira lo que he dibujado el cometa se acerca y significa que el festival está a la vuelta de la esquina es fantástico cuando la gente se reúne y lanza fuegos artificiales veis como está también muy obsesionado los juegos no puedo esperar a ver lo que hacen para el festival juegos artificiales te gustan los fuegos artificiales de verdad detesto un poco los ruidos fuertes el ruido es sólo un rasgo de su naturaleza alma los fuegos artificiales son mágicos lo decen en el cielo nocturno y dejan caer sus pétalos como estrellas fugaces hacen que parezca que todo es posible como si pudiera volar a través del cielo hacia la princesa de las estrellas para hacerle compañía ya sabes cuando se siente triste bueno eso está decidido entonces el que que si podemos terminar esta historia le llevaré al festival de verdad y yupi si estoy segura de que la terminaré con tu ayuda hay escucha tienes alguna idea de lo que se necesita para liderar bicho raro solo eres una zorra farsante ahora de una vez esto es lo que le dijo no la lulu a raya ojo la marín atma atma vaya estás vivo gracias a dios aquí el atmas tiene un trío de aquí de tías de verdad es un se entiende marín es tú y soy yo esto es la leche pensaba que volvería a despertarme en esa maldita clase a esta media no marín sabes dónde está raya atma de qué estás hablando hostia su poder está más allá de mi comprensión necesito detenerla antes de que se le haga de que le haga daño a alguien más diablos con esa clase de poder seguramente podría destruir toda la ciudad maldita sea ella se encuentra en apuros y yo aquí haciendo el idiota me tiemblan las manos él ella me da miedo es natural que lo tengas ella acaba de lanzarte un meteorito ¿cómo? ¿lo has visto? sí raya lleva demasiado tiempo haciendo de las suyas pero tengo un plan así que no te preocupes pero lo primero es lo primero vámonos aquí no estamos seguros ¿qué quieres decir con que no está cuidado esos son muebles muebles lleven del cielo sillas mesas y atma por favor sé lo que son los muebles a estas alturas ¿te sorprende algo? sí esto sí muebles cayendo del cielo me sorprende marín tienes razón de todos modos tenemos que salir de aquí cuidado con el cielo y vayamos a mi campamento base tu campamento base está por aquí vamos no querrás ser aplastado por el escritorio que hay del cielo ¿verdad? no será el campamento base de donde escribíamos el libro ¿no? de acuerdo hablaremos más en el campamento base vale tendremos que ir y que no se nos caiga nada encima ¿no? vale vale venga a ver ¿cómo está esto de aquí? oh soy yo mismo ¿no? eh espera es peligroso estar en la calle se ha ido ¿quién era ese? llevaba nuestro uniforme escolar ¿lo conoces? pues si somos nosotros bueno no hay tiempo para quedarse quietos vayamos al campamento base es justo a través de esa pequeña puerta si tú lo dices ah sígueme ahí ahí tenemos que esquivar todo esto ¿no? ten cuidado con los trastos que caen ¿vale? venga va un poquito de acción ole ay corre desgraciado vamos esto es el campamento ¿no? así bueno no esto no era ¿no? ¿dónde ¿dónde estaban ellos? a ver efectivo completado esto es ¿qué es? he estado aquí antes en un sueño esto era el campamento eso se llama déjà vu cuando sientes que has estado antes en algún lugar a lo mejor cuando como eso pasó hace años el campamento no estaba tan jodido porque aquí estaba como más destrozado ¿no? cuando sientes que has estado antes en algún lugar ese déjà vu he oído que algunas personas lo consideran algo paranormal pero las investigaciones actuales de la comunidad científica indican que espera no me refiero a eso sé lo que es un déjà vu esto no lo es he estado aquí de verdad eso es eso es imposible me establecí porque estaba escondido del resto de gente de la ciudad sobre todo de raya ya no cometería esa clase de error yo no cometería esa clase de error hace mucho tiempo yo decoré esta habitación para que fuera lo más parecida posible al lugar que conocía esta habitación es una obra maestra tanto como los otros artefactos mágicos que encontré ¿artefactos mágicos? Marin me he perdido por completo por favor ve más despacio y empieza desde el principio lo siento estoy muy mal explicando estas cosas sé que debes tener muchas preguntas así que dispara pregunta ¿qué le pasó a la ciudad? ¿este lugar no está familiar? ¿qué son todos estos dibujos y baratijas? ¿sabes de esta raya? ¿cómo es que no conoces a raya? sigamos adelante vamos por orden total ¿qué le pasó a la ciudad? la ira de raya ha desestabilizado todo el universo se puede deducir por como toda la gente de la ciudad se comporta de forma extraña objetos aleatorios que caen del cielo todas las cosas raras son las que nos hemos topado esto está avanzando mucho más rápido de lo que esperaba si no nos damos prisa podríamos ser testigos del fin del mundo tal y como lo conocemos ¿qué? Marin no quiero insultarte comparándote con esa farsante vendedor de piedras preciosas pero pero ¿realmente crees que raya podría iniciar el apocalipsis? esto no es una auténtica locura esto no es una auténtica locura eres libre de pensar así seguramente has visto lo suficiente para llegar a la misma conclusión que yo supongo que la mente humana no está preparada para comprender cosas como esta digamos que tengo la sensación de saber a dónde se dirige esto y no es nada bueno el mundo es importante pero no puedo volver a perder a raya este lugar me resulta familiar mi campamento base aunque solo es el lugar donde solía pasar el rato a ver entonces que a ver si también se veía la nirmala solía venir aquí cuando necesitaba algo de tiempo a solas también es donde conocía raya esto está lleno de recuerdos es como si pudiera sentir el peso de los recuerdos flotando en el aire me resulta familiar pero no de la misma forma que en el sueño ¿el sueño? tuve un sueño bastante largo y pintoresco en el que iba a este tipo de lugares con una niña llamada nirmala por favor que me aclaren esto pasamos incontables horas escribiendo una historia juntos pero el sueño terminó repentinamente de una manera bastante traumática los sueños nunca son solo sueños lo sabía realmente eres atma esto es todo lo que tengo que decir ¿y tú? podría ser dejemos eso para después no sirve de nada a rememorar los pecados del pasado prefiero hacer lo que pueda para resolver este desastre en el presente a ver a ver me está poniendo esto ya de un misterio ¿qué son todos estos dibujos y baratijas? todos estos son artefactos mágicos que obtuve ninguno es más mágico que otro te lo mostraré cuando haya terminado de hacer preguntas este está más encantado que el resto solo sé que va a ser útil encantado ¿cómo puedes hablar tan en serio de algo como la magia? ¿cómo puedes no hacerlo? usaste el libro ¿no es así? son Harry Potters indonesios después de lo que has visto en la ciudad después de ver lo que Raya puede hacer ¿aún lo dudas? bueno ¿es este realmente el atma del que tanto he oído hablar? yo estoy dividido entre este mundo y un sueño pintoresco salvo que sinceramente no podría decir ahora mismo cuál es cuál ya veo es justo magia aparte estos objetos forman parte de la historia tanto mía como de Raya un recordatorio tangible de todo lo que solíamos ser es la mejor esperanza que tengo para arreglar todo esto dar los objetos para que recuerde Raya o qué no sé ¿sabes dónde está Raya ahora mismo? no puedo saberlo con seguridad pero vi un faro de luz azul brillando en el cielo parece que está en la dirección al instituto loca tengo la sensación de que Raya está allí usando sus poderes para quien sabe qué necesitamos elaborar un plan y ponerlo en práctica ¿cómo se conoce a Raya? Raya era mi mejor amiga de la infancia pero todo cambió cuando llegaste tú ¿yo? ¿por qué yo? ¿cómo es que no recuerdas nada yo? es demasiado doloroso recordarlo de todos modos no quiero sentarme aquí y hablar de todas mis meteduras de pata lo que pasó entre Raya y yo no es importante en este momento eres la persona más cercana a ella si hablas en serio y realmente no lo recuerdas te contaré toda la historia más tarde pero ahora mismo tenemos que salvar a Raya joder escúchame pero si me lo cuentas mejor es más fácil todo venga sigamos venga has dicho que sabes una forma de tener Raya ¿tienes un plan? sí así es la mataremos con objetos de todos los artefactos mágicos que he visto en mi vida estos dos son de lejos los más poderosos el primero es uno que ya conoces el libro rojo mágico un artefacto mágico muy misterioso de procedencia desconocida faltan algunas páginas y lo que queda es totalmente elegible al menos para mí por eso te lo entregué cuando chocaste contra mí frente al aula veis eso fue a propósito por supuesto quería ver lo que harías con él y parece que has sabido realizar la inmersión espacial como un profesional es sorprendente la verdad así que estoy pensando que podemos detener Raya con la inmersión espacial una vez que la ayudes a volver a su estado normal todas las anomalías desaparecerán Marin odio aguarte la fiesta pero ya lo he intentado sumergirme en Raya y y Raya confiscó el libro ya no lo tengo no me lo puedo creer cómo has podido ser tan descuidado pues mira es así qué debería hacer qué podemos hacer no no pueda Marin respira profundamente cálmate entra en pánico entra en pánico no resolverá nada tenemos que mantener la cabeza fría está hablándose a sí misma idea tengo un plan de emergencia pero es una posibilidad remota recuerdas que mencioné dos poderosos artefactos bueno este será el plan de emergencia el segundo oh ya esta es la varita la varita mágica vaya la recuerdas si recuerdo haberla visto en mi sueño es la que usé cuando intente salvar a Nirmala antes de ay dios la varita mágica de la princesa de la estrella del sur el libro rojo mágico te permitirá sumergirte en la mente de las personas pero esta varita mágica puede abrir una fisura en el tiempo permitiéndote sumergirte en el recuerdo de un lugar específico algo parecido a la inmersión espacial pero con un lugar en vez de una persona el mundo se está desestabilizando debido a la magia de raya y el tejido del universo ha recibido impacto en diversos puntos he pensado que el poder de la varita podría ayudarte a abrir la fisura tal vez puedas usarla ya que puede usar el libro yo nunca podía activar nada pero tú sí esta varita es extraño poder sentirla finalmente en mi mano en la vida real entonces ¿cómo la uso? según mi investigación reaccionará de alguna manera cuando estés cerca de una fisura probemos esto mantén la varita en alto sobre tu cabeza debería mostrarte el camino hacia la fisura no ha pasado nada aquí pulsa X para activar la varita mágica aquí hay una fisura esa es la fisura debería darme prisa antes de que desaparezca vale has encontrado la fisura como esperaba de ti Atma no puedo creer lo que ven mis ojos y ahora qué ahora antes de que entres en la fisura hay algo de lo que debo advertirte estás a punto de romper el velo dimensional el tiempo el espacio esta magia no ha sido probada nadie sabe lo que puede pasar si perturbas demasiado el pasado por lo que sabemos podrías romper la continuidad espacio temporal joder esto es astrofísica no tiene sentido tratar de evitar que raya destruya al mundo si al final es todo el que se lo carga todo así que ten cuidado presta atención entrar y salir ¿entendido? vamos abre la fisura y entra vale ¿cómo lo hago? ¿no recuerda esa parte? bueno para abrirla tendrás que hacer la danza mágica de abrir la estrella con la varita en la mano madre de dios estrellas ¿eh? a mí nunca se me ha dado bien bailar está bien es como pelear pero con magia ah bueno vale tenemos que usar los controles ¿no? es fácil repite lo que yo hago vale vamos que buenos somos esto ha funcionado de verdad por supuesto y ya te lo dije es mi creación sé de lo que es capaz ¿ves como es la nirmala tío? ¿a qué te refieres? esta es la nirmala no la raya vale ya basta de tonterías por ahora adelante sigue tus instintos puede ver algo en la fisura que pueda ayudarnos por el bien de raya pues yo pensaba bueno es que estoy perdido la verdad yo pensaba que nirmala era raya pero ahora parece que es esta caramba marin que demonios ha pasado el mundo todo está vale tío respirando cálmate ¿qué dijo marin sobre la fisura? algo sobre atravesar un velo un velo temporal inestable así que es como viajar en el tiempo supongo en las películas siempre te advierten de que no cambies demasiado el pasado cierto ¿quién habla? hoy pase lo que pase tengo que conseguir el libro rojo mágico cueste lo que cueste alguien fuera mencionado el libro debería investigar sí vale vale pero aquí no hay nada a ver alto policía oye espera ¿quién era esa? tengo que seguirle sí vale vale pero necesito coleccionables aún estoy pensando en los coleccionables vale vamos allá se habrá metido por aquí ah no a ver está mirando si la varita la puedes usar en donde quieras ¿sabes? se ha parado el tiempo ¿veis como las hojas están paradas? aquí hay algo una fisura temporal caray el árbol debe haber roto el tendido eléctrico cuando cayó es demasiado peligroso cruzar por aquí tendré que encontrar otro camino o no ha pasado nada qué cabrón ese lo tienen todo planeado para que no pueda pasar vale por aquí no vaya hombre no puedo pasar por aquí quizá haya una ruta alternativa a los alrededores caray pues sí que es mala suerte sí por aquí se puede ir espérate que no quiero saber nada de ti de momento ahora voy pero primero quiero mirar el otro lado ah por aquí es por donde he venido ¿no? vaya tampoco si al final es que solo puedes ir por un sitio mira es aquí donde estaba el puente uf diantres no puedo alcanzar ese libro espera no debería hablar con la gente en el pasado entonces miraré por los alrededores pero claro no debería pasar nada si la tomo prestada sin romper la realidad ¿verdad? este embarcadero destrozado ah es de aquí es donde fue arrastrado por la corriente en ese sueño pero no hay ninguna barca y esa niña ni hermana tampoco está aquí o era esa niña pequeña el libro espera ese es el libro podría ser podría alcanzarlo esta vez hombre por supuesto vamos allá nirmala está aquí otra vez ¿eh? atma 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 ay dios atma esta voz no no puedo respirar ay 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 atma jadeo jadeo ¿qué? ¿qué demonios acaba de pasar? has vuelto a la inmersión de la fisura atma ¿estás bien? la voz esa niña pequeña era espera eso ha sido un sueño ¿no? atma estás muy pálido estoy estoy bien he recuperado el libro ¿de verdad? oh eres un regalo del cielo sabía que podías hacerlo ¿y ahora cuál es el plan? ahora que tenemos el libro podemos empezar pero primero salgamos fuera quiero mostrarte algo otra vez ¿para qué entramos si hemos de salir? vale ¿pero qué? esa cosa es enorme ¿qué es eso? la flor de raya su poder se ha manifestado está en dirección al instituto loca ella debe de estar allí debemos darnos prisa vale están cayendo cosas vale hemos vuelto ¿qué es eso? oh es el dueño del perro de antes se ha vuelto perro ¿pero qué? colega soy yo ¿qué te ha pasado? también se le ha ido la olla maldita sea raya también este pobre tipo no necesito encontrar manera de pasar saltando ah vale que está vale a ver vamos por otro lado eh ¿qué es? ¿qué hace esto aquí? juguete para perro de momento me guardaré este juguete qué cabrones son ¿no? ahora ya está ¿nos dejarán ir por aquí? ah amigo espérate espérate que le puedo tirar el juguete ¿no? ir a buscarlo venga venga hey tía venga va bien colega bien colega que es un juguete ¿verdad? ve a por él ahí estamos ya está ya podemos pasar ¿qué dimos ha pasado con la gente? algo está sucediendo algo está sucediendo más adelante hostia el loco tal vez deberíamos evitar la multitud y encontrar otra forma de llegar al instituto vamos por esa calle de ahí la varita está reaccionando algo parece que el velo dimensional es fino por aquí intenta abrir una fisura aquí ahí está pero no me deja no tenemos voy a entrar a ver qué pasa tío me va a dar un ataque epiléptico tío eh mira papá prometió que jugaría con la pelota conmigo pero está tan ocupado últimamente me gustaría poder jugar a algo solo todos mis amigos están ocupados con sus game bots si papá me abandona como mis amigos yo pobre chico ojalá pudiera ayudarlo me pregunto qué pasaría si le ayudara ahora estas piedras si si la gente realmente cree que tienen un poder mágico puedo venderlas a un precio 10 veces mayor veamos cuál es la historia de esta tiene el espíritu de bla 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 papá está ocupado niño vete a jugar tú solo vamos a hacer algo ¿no? a ver si encuentro algo tío que me sirva es que no sé a ver la cafetería está cerrada bueno no es que necesite comprar una tarta ahora mismo la he fastidiado es tan fácil difícil cocinar y tomar los pedidos de los clientes al mismo tiempo tal vez no estoy hecha para esto desde que el abuelo se supone que debo seguir al mando de la cafetería ría ¿verdad? y también soy buena con los pasteles pero yo quiero hacer esto cocinar comida china interactuar con los clientes eso es todo lo que quiero en mi vida tal vez debería renunciar y volver a la cafetería mi madre me dijo que estaba preocupada por la higiene de la comida de este lugar y la profesora dijo que debería comprobar si usan ingredientes halal porque comer tiene que ser tan complicado joder ¿te has enterado? este lugar es MSG en su comida me enteré por una revista que te vuelve estúpido no se lo des a tus hijos he comprado un puesto entero de verdad me pregunto si realmente va en serio con esto de vender comida china pero es una pastelera con mucho talento y la vuelve a estar revolviéndose en su tumba ah ya ha muerto ¿qué? ¿qué está pasando aquí? ¿va a cerrar la cafetería ría? ¿dónde he visto antes a esta chica? ¿no está familiar? si es la de ahora a Marion eh pues algo tengo que hacer eh pero no puedo entrar no estoy entendiendo a lo mejor tengo que volver a entrar ¿sabes? a lo mejor tengo que entrar otra vez allí tiene pinta a ver hostia ¿eh? ¿no es esa la pastela de la cafetería ría? ¿me está haciendo? a lo mejor tengo primero que hacer aquí algo ¿no? tarta tarta dame tarta ahora mierda si esto la causa de inmersión espacial de antes hazme dile que tenemos que pasar ¿crees que me escuchará? no ¿puedes hacer la inmersión espacial con ella? adelante entonces necesitamos pasar y rápido antes de que raya corra peligro pero voy a tener que volver a manipular su mente venga va ah vale luego en el otro claro tengo que hacerlo desde aquí algo está claro vale a ver ¿qué es esto? ah tarta tarta rrr ¿qué es eso? vale hemos conseguido algo ¿no? aquí hay un cortador de tartas y algo escrito en la mesa el verdadero tesoro se encuentra dentro de una tarta blanca de dos pisos de tres capas con un glaseado de chavate por encima dos pisos tres capas dos pisos tres capas hay un trozo de papel esto es un testamento firmado tu abuelo pero su abuelo no está muerto hablé con él el otro día no puede haber pasado tanto tiempo ¿verdad? no es fácil con la erosión del tiempo ahora mismo estamos alterando el espacio-tiempo de todos modos debería darle esto a la cocinera vale bueno estos son difíciles ¿reconoces esto? abuelo buah cocinera tu abuelo ha fallecido el abuelo el abuelo el abuelo está muerto y yo le fallé el abuelo está muerto ya no me queda nada nada excepto tarta tarta aunque yo la odio tanto la desprecio vaya y ahora que eso es nuevo ni siquiera puedo usar la inmersión espacial atma no creo que la corrompí antes con una inmersión particularmente invasiva oh no tienes que encontrar otra cosa no es solo que ella nos impida pasar es bueno el hecho de que yo haya sido el causante de esto pesa bastante sobre mi conciencia y yo te di el libro rojo así que también es culpa mía estás convencido de que es seguro hacer esto no lo es pero en realidad me hace sentir mejor que compartamos la carga no te preocupes encontraré otra manera vale por aquí nada bueno vale vamos un momento al otro lado a ver quiero ir aquí un momento había algo no ah mira cara de coco toma ya pues había también aquí ahí veis tenemos que vigilar esto que hay también cosillas por aquí vale bien que es todo este alboroto no podemos pasar no sabéis el significado de esta celebración gente festival de link tan es una noche arcana en la que vuestras súplicas a los cielos serán respondidas venid y cambiad vuestras vidas mejor dadme la espalda es darle la espalda la verdad solo os estáis engañando uff otra vez este sinvergüenza eso es verdad puede que tenga razón vale está engañando y la gente está empezando a creerle no puedo culparlos ahora mismo parece que el mundo está a punto de acabarse supongo que no tienes ni idea de cómo dispersar esta multitud probablemente vamos a dar la inmersión espacial con él ah ahí está o podemos tomar un atajo tal vez eso sea más rápido da decidas lo que decías te apoyaré vamos inversión porque he de ayudar al niño tío y supongo que si haremos algo aquí en el otro espacio ayudaremos al niño me da la sensación el fin está cerca sálvanos vale así que esta es la causa me pregunto si hay algo que puedo hacer para sacarlo de este pedestal el niño claro no soy nada para nadie deprisa tengo que darme prisa necesito ser rico hay una estatua de un niño aquí hay una silueta corrompida junto a su pie no veo nada parecido a una pelota por aquí debería buscar en otra parte vale ya lo entiendo creo tengo que pedir la pelota a ver al otro niño tío esto es una rayada ah espera se lo daré aquí ¿eh? ¿qué es lo que quieres? ¿aún no me he abierto yo todavía? por favor echa un vistazo a esto ¿qué es esto? esto es la última voluntad de mi abuelo entonces ¿es verdad? ¿tu abuelo está muerto? ¿el dueño de la cafetería Ria está muerto? sí falleció hace unos días en esta línea temporal ya está muerto entonces ¿a quién diablos conocí en la cafetería en ese entonces? ¿cómo es que tienes la última voluntad de mi abuelo y no sabes nada de su muerte? de todos modos ¿quién eres tú? eso no importa estoy aquí para ayudar ¿podrías leer antes el testamento? ¿de acuerdo? mi nieta sabes que aprecio esta cafetería desde que la construí yo mismo hace tantos años siempre has sido una chica perspicaz la cafetería es muy parecida para mí pero lo que más lamento es que nunca tuve oportunidad de mostrar lo mucho que más valiosa que eras tú para mí sería mi talento para la repostería pero sé que en el fondo no tienes la misma pasión por ella sería feliz si continuas cocinando para la cafetería Ria sin embargo lo único que deseo es que seas feliz si quieres honrarme tener el valor de perseguir tus verdaderos sueños gran mensaje pero encima de todo quiero que seas feliz ahí está tu abuelo esto esto es auténtico abuelo es auténtico te lo prometo sabía que si no te mostraba esto habrías seguido trabajando aquí por obligación pero tienes que saber que tu abuelo te amaba y quería que fueras feliz y que es lo que deseas tú me encanta hacer comida china apó cebolla guitilla no hay mejor sensación que ver a los gentes comer cosas que cocino para ellos pero no sé si podré seguir sola ¿me ayudarás? claro ¿qué necesitas? ¿podrías tomar los pedidos de los clientes? voy a ponerme las pilas cocinando entendido venga va a ver ¿tú qué quieres? quiero char cuau teou foder con un montón de guindillas tal vez tres char guau teou guindillas tres dos venga va así lo he dicho a ver arroz rojo frito sin nada de cake up espera arroz maut uff me voy a liar con todas estas palabras a ver hay harines fritos sopa de tallarines con un huevo frito y esta que quiere ah ya está no a ver ya tomaste todos los pedidos si bien dímelos a ver y el de la camisa verde no vale char white con dos ah vale solo de recordar lo que era vale camisa de rayas arroz frito rojo uy no esta a ver uy thin cap manis creo que es este vale sopa de tallarines con huevo este era un huevo a ver creo que lo he hecho bien venga creo que si no vale y así se van apartando no bien bien lo hemos hecho bien la comida está increíble repleta de sabrosas delicias vale y la última tu mini eso ha estado realmente delicioso me disculpo por haber dudado de ti todo este tiempo gracias no te preocupes por eso sé lo que has estado pensando y estoy aquí para decirte que está bien tu abuelo querría que fueras feliz voy a perseguir tu sueño la cafetería ría estará bien qué pasará con ella si me voy continuará en tu lugar no dejaré que la cafetería se desmorone no te preocupes yo también soy una buena panadera ven algún día y te daré algunos de mis pasteles disculpe hace tiempo que no veo al abuelo está bien solo quiero comprar una tarta de la selva negra esta la de raya lo de la selva negra ah no ves no no esta es la la otra la que estamos hablando ahora la marín quiero compartirla con mi amiga creo que le encantará amiga el abuelo está en la no te preocupes vale la cafetería ría abrirá sus puertas mañana y entonces das tu tarta de selva negra de acuerdo haré todo lo posible para que sea tan buena como la de tu mini venga va que sí que te pides ya tía me pregunto si de verdad la señora la señora tu mini acabará dedicándose a la cocina china tengo que volver al presente si tengo que volver pero espérate vale ahora volvemos vale ok a ver lo siento estoy cerrando hay un pueblo que es famoso por sus productos locales ingredientes como ese añadirá otra dimensión a mis sabores así que adiós cocina china allá vamos vale misión cumplida realmente he cambiado su futuro me pregunto cuál de los señoritas tu mini es la verdadera hora Adva estás bien en qué estás pensando nada sigamos vale pues hemos conseguido abrir unos pasos por aquí ahora para seguir hacia adelante pero todavía nos quedan cosas por hacer tengo eso del chico con el fútbol que quiero arreglarlo porque también tenemos que abrir unos pasos por ahí así que nada vamos a intentar averiguar algo más pero lo haremos en el próximo episodio de este gran juego a Space for the Unbound así que nada nos vemos muy pronto y adiós un saludo y adiós